Normas y principios tributarios. Soy el Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarkos. En esta oportunidad abordaremos los principales aspectos de las denominadas normas y los principios tributarios. En primer término, debemos precisar que la doctrina sirve de punto de referencia, así como de reflexión, para un mejor análisis de la norma. La experiencia de los juristas se hace en muchos pasajes de vital importancia. La llamada doctrina jurídica es lo que piensan los distintos juristas respecto de los diversos temas del derecho y en función a distintas aplicaciones de normas. El derecho constitucional tributario es el conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la tributación. Son aquellas reglas que regulan la facultad del Estado a fin de poder crear tributos. Los principios constitucionales tributarios pueden ser explícitos, entre ellos reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales de la persona y no configuratoriedad, así como aquellos denominados implícitos que comprenden capacidad contributiva, economía en la recaudación, la equidad y la publicidad. El principio de reserva de la ley nos señala que algunos temas de la materia tributaria necesariamente deben ser regulados estrictamente a partir y a través de una ley y no por un reglamento. El principio de no confiscatoriedad defiende el derecho a la propiedad toda vez que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación a fin de poder apropiarse indirectamente de los bienes de propiedad de un contribuyente. En virtud del principio de los derechos fundamentales, el legislador debe cuidar que la norma tributaria no vulnere los derechos humanos, el derecho al trabajo, libertad de asociación, secreto bancario o la libertad de tránsito. De acuerdo con el principio de igualdad, los contribuyentes con homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo frente al mismo supuesto derecho tributario. En tal sentido, la actual constitución señala expresamente sólo cuatro principios del derecho tributario, esto es, los cuatro límites que debe respetar quien ejerce la llamada potestad tributaria en nuestro país. Te invito a seguir participando en nuestras próximas sesiones.